Esto... ¿Qué te voy a decir? Yo, sinceramente, en lo que llevo siguiendo el culturismo, no le he visto estos femorales a nadie. O sea, este tío si no fuese culturista, estoy seguro de que estaría viviendo en una cabaña en el bosque, partiendo leña y cocinándose su comida al lado de un río. Yo creo que este es un físico que si sale al 100% no va a tener rival. Bueno, gente, ayer tuvisteis vídeos de la predicción de Mesh Physique y 2.12 en el canal de lo que va a ser mi top 5 y mi top 3 para el Mister Olimpia. Y hoy vamos a tener, seguramente, la categoría que más ganas tengo de ver y más que Open. O sea, Classic, tengo una gana increíble de verla este año y tengo muchísimas ganas de verlo. Al Big Five, ¿no? Lo que yo lo llamo con un invitado sorpresa que yo creo que va a dar bastante guerra en el Mister Olimpia. Vamos a hablar de lo que son para mí, de lo que van a ser para mí el top 5 del Mister Olimpia de este año de la categoría Classic. Y vamos a ver, porque tengo muchas ganas y creo que hay muchas, muchas, muchas cosas a comentar en este top 5. Lo primero, no vamos a hablar del top 5. Vamos a hablar de las dos representaciones españolas. Creo que son los dos únicos que hay españoles en el Olimpia. No sé si hispanos, si hay algún hispanoamericano por ahí metido, pero sí que conozco, obviamente, los casos que más sigo. Los de Josema y los de King Angel. El King Angel, pues, la verdad, yo creo que va a ir más a disfrutar la experiencia, teniendo en cuenta que hace poco se clasificó, siendo su primera competición en la categoría de Classic. Y creo que sí va a ir un poquito más a disfrutar la experiencia, a vivirlo, lo que lleva luchando tantos años que se lo merece. Y creo que estará guay verle pisar la gran tarima del culturismo. Y luego tenemos el caso de la bestia parda de Josema, que este viene a dar guerra, pero a dar guerra de la buena. A dar guerra, en serio. A dar guerra de que le están poniendo, sobre todo por algunos puntos como, obviamente, es su espalda, como un posible top 10, incluso algún loco, creo que el mismo Wesley Visser, ha dicho que la espalda, la cadena posterior, es la mejor de Classic. De hecho, creo que el juez principal del Olimpia comentó que la cadena posterior es fácilmente la mejor de todo Classic. Esto es una burrada. O sea, la verdad que tengo infinitas ganas de ver a Josema en el Olimpia y vamos a ver, porque este tío va a venir con una espalda totalmente fuera de lo común. Creo que tuvo hace poco una lesión en el aductor, no sé si en el abductor o en el aductor, creo que en el aductor. Pero bueno, como ya lo habréis visto en las dos competiciones que ha tenido este año, ha hecho dos competiciones, ha ganado las dos competiciones, una cadena posterior histórica, o sea, sin sentido ninguno. Pocas fotos tiene en su Instagram de su cadena posterior para lo que es su cadena posterior, ¿vale? Aquí fue la segunda competición que ganó, aquí fue la primera, yo creo que salió un poquito mejor en la primera que en la segunda, pero bueno, absolutamente increíble. Vamos a ir a ver lo que fue su competición para hacernos una idea un poco de lo que puede presentar Josema en el Olimpia. Esto, ¿qué te voy a decir? Yo, sinceramente, en lo que llevo siguiendo el culturismo, no le he visto estos femorales a nadie. Cuando te digo a nadie en el mundo del culturismo es a nadie. Estos femorales así de rajado, es que no, no, no. Es que sin irte más lejos, el top 2 de Classic del Mister Olimpia, Chris Babstead y Ramón Dino, según tiene una lesión en el femoral que se le hace una pelota y le queda fea, y es verdad que luego va rajadete, pero el femoral se le queda por esa parte un poquillo feo. Y Ramón Dino, los femorales que sacó el año pasado, ahora lo veremos, pero los femorales que sacó el año pasado en el Olimpia son inexistentes. O sea, su femoral se veía totalmente plano, se veía liso. Y cuando ves esto, tío, es que no tiene sentido. Vale que sea, que no sea el mayor clasificito del mundo, que no tenga la estructura más clásica, que no tenga una cintura muy metida, que no tenga tal, pero esto no tiene sentido. O sea, para mí es una barbaridad. La espalda es una barbaridad. La densidad, la rocosidad, tío, con la edad que tiene, una dureza, se ven como piedras los músculos. Pico del bíceps, el tríceps, bueno, el tríceps no se ve tan rajado, pero luego la profundidad, el trapecio, los femorales, el glúteo, toda una rocosidad que tiene 22 años. O sea, no tiene sentido. Yo creo que un top 10 va a entrar seguro, porque es que la espalda se lo va a comer a todo. Se lo va a comer a todo. Ahora vais a ver cómo en la competición que hizo, frente a top mundiales, gente que compitió en el Olimpia, gente que ha pisado la tarima del Olimpia, le dejaba totalmente pequeño, de espalda, no tiene sentido. Y para mí esto es brutal. Aquí tenéis, chavales, bueno, qué decir también de la pose del side chest. Para mí el side chest me recuerda bastante a Cebun, ¿no? La forma de posar, no sé por qué, pero me recuerda a Cebun. También por el pelo, ¿no? La rapaíto y aquí algo estilo muicano, pero me recuerda la dureza de Cebun, el nivel de detalle en la pierna, ¿no? Esas líneas, el glúteo, la forma de apretar, me recuerda bastante a Cebun. No te estoy diciendo que sea mejor que Cebun, no te estoy diciendo nada de escabellado. Te estoy diciendo que es una barbaridad, es side chest. Y aquí, bueno, por ejemplo, en el side chest, a estos se los comen totalmente de espalda. Es lo que te decía, ¿no? Es que, ¿cómo los puedes dejar tan pequeños? O sea, ¿qué sentido tiene esto, tío? Es increíble. Mira que a los demás se le ven bien los femorales, pero aquí es como fibras musculares que parece que no existen. Es una barbaridad. Aquí, por ejemplo, la pose de frente. Sí que es verdad que yo aquí no me ladería tanto, no me pondría tanto de lado, porque al final es que no muestran nada. O sea, te pones muy de lado para ocultar quizá también que no tienes la cintura más estrecha, pero bueno, yo creo que no me pondría tan de lado. Y esta, la pose clásica favorita, también una auténtica barbaridad. También buen vacío, se le ve bien, ¿no? No él, como te he dicho, la línea más clásica. Pero bueno, yo tengo mucha gana de ver a Josema. Creo que puedo parecer un gran fan de Josema. Soy un gran fan de Josema y tengo mucha gana de verle en tarima. Así que veremos, veremos cómo queda esto, porque esto es una barbaridad. Bueno, ahora sí vamos con el top 5, con el gran 5, con el big 5, que serían, pues ya sabéis quiénes son, Breon, Urs, Wesley, Ramón y Zabum. Vamos con Breon. Bueno, Breon es un tío que siempre me genera puntos fuertes y puntos débiles. ¿Puntos fuertes? Tiene una cadena posterior, al igual que Josema, increíble. La cadena posterior de Breon es una barbaridad, ¿vale? No es el tío más clásico. De hecho, muchas veces le han aconsejado que se vaya a 2-12, pero tiene una muy buena cadena posterior. Muy buen punto. Tiene una bonita estética. Posa muy bien. Se saca mucho partido posando. Tiene buenas piernas, aunque yo creo que las piernas es uno de sus puntos débiles. ¿Por qué? Porque yo creo que no le saca, que no tiene ese bombeo, ¿no? Vamos a ver si tiene por aquí del Olimpia del año pasado. Aquí tenemos la espalda, la cadena posterior, que es una barbaridad. La verdad, la cadena posterior de Breon es una maravilla de ver. Quizá la mejor de Classic, seguramente junto con la de Josema. Y aquí tenemos de frente que tiene unos muy buenos brazos, pero no tiene tanta amplitud. ¿Vale? Tiene una buena cintura, pero no tiene esa amplitud bursal. Sí que tiene la densidad en la espalda, pero no tiene tanta amplitud. Y luego en las piernas, pues sí que es verdad que tiene muchos cortes, mucha separación. Ves todos los músculos, pero no tiene tanto bombeo. ¿Veis que, no sé, parece que le falta sangre al músculo, le falta bombeo. Necesita estar más bombeado, más redondo, ¿no? Y bueno, eso también le pierde, aunque yo creo que siempre saca muy buena condición. Y eso le puede hacer ganar puntos. Aún así, yo creo que va a estar en un cuarto, quinto puesto, seguro. Yo creo que todos sabemos, o podemos intuir, o pensamos cuál va a ser el top 3 de este año. Pero creo que el cuarto y el quinto estará entre URSS y Breon. Vamos con URSS, porque este año URSS ha decidido no mostrar nada, ¿vale? No, no muestra nada. Está a modo esquimal. No sabemos por qué, pero URSS ha decidido no enseñar absolutamente nada. Solo ha decidido enseñar cómo pasear de la mano con Rubiel Mosquera. Y nada, aquí te encuentras en su perfil unas cuantas fotos del Mistero Olimpia del año pasado. Es un tío que ya sabemos que tiene una muy buena estructura. Para mí es un físico que me encanta. Creo que tiene una estructura que sí es muy clásica. Unas patas increíbles. Un muy buen abdomen, de los mejores yo creo. Muy apretado, con buena profundidad. Pero los brazos son enanos. Los brazos en comparación al resto del cuerpo y en comparación a lo que se ve en Classic, yo creo que son bastante enanos. Entonces, eso seguramente le pueda penalizar. Ya veremos cómo sale este año. Últimamente también en las últimas competiciones. Yo creo que no salía con el mejor tinte tampoco. Que no le favorecía. En el Arnold quedó tercero. Pero últimamente ya ha pasado de ser la promesa, el sucesor de Según. A ser un poco alguien que no avanza. Porque parece que no sale con más tamaño. Que luego tiene dificultades con el corte de peso. Que en volumen parece que está súper grande. Y que va a arrasar con todo. Que va a ganar a Según, a Dino. Pero que luego no acaba de arrancar. Pierde peso. Define. Se queda seco. Plano. Y acaba saliendo con menos tamaño del esperado. Así que veremos cómo sale este año. Yo creo que eso. No creo que vaya a pegar una súper sorpresa. Aunque a lo mejor quiere dar ese efecto. De no mostrar nada. Para que luego en tarima se vea increíble. Pero yo creo que va a quedar cuarto. No creo que vaya por delante de Wesley. De Ramón. Y mucho menos de Según. Así que pues ya veremos. Ojalá diese una gran sorpresa. Pero no tiene pinta. Solo él sabrá cómo va. No va a enseñar nada. Así que bueno. Seguiremos esperando y ya. Si no enseña nada. Veremos cómo sale en el Mister Olimpia. Veremos a ver. Vamos con Wesley. ¿Vale? Le tengo aquí Wesley. Que ha dado. Yo creo que es el culturista de Clásic. Que más ha dado que hablar. Que más ha entrado en la conversación. Durante el último año. Ojo. No estoy diciendo que sea más hablado que Según. Porque literalmente nadie tiene más influencia que Según. Más seguidores. Más interacciones. Etcétera. Pero sí es el culturista que más ha crecido de popularidad. El último año. Básicamente porque en el Arnold ganó a Ramón. ¿Vale? Y estamos aquí en el debate de si en el Mister Olimpia va a volver a ganar a Ramón. O incluso si puede ganar a Según. Aquí le vemos a Wesley cómo salió en el Arnold. Yo con el físico de Wesley. Tengo sentimientos encontrados. ¿Vale? Me parece un tío que tiene un físico increíble. Que tiene unos pedazos de brazos. Tiene unas bombas increíbles. La amplitud dorsal. Obviamente no tiene sentido. Pero luego es verdad que es un tío bastante tosco. ¿No? Por ejemplo aquí. Depende la pose también te digo. Depende la pose. Por ejemplo aquí en el doble bíceps de frente. Le veo un tío muy recto. Una cintura que no tiene nada que ver con el efecto que puede tener la cintura de Ramón. O Zebun. Tiene buenas piernas. Pero es verdad que las piernas tienen una separación muscular increíble. Le ves cada músculo de la pierna. Pero luego no tiene ese físico que te genera la forma de X que se pide en clase. Pero sin embargo es verdad que tiene otras poses que son muy clásicas. O sea esto es Golden Era. Esto es Arnold Schwarzenegger. Totalmente. Por eso yo creo que también ganó el Arnold porque tiene esas vibes de esa época. Entonces claro. Tiene estas poses que son súper clásicas. Veremos a ver. Son poses muy clásicas. Además que posan muy bien. Por cierto. Existe alguien más americano que Wesley Visar. Tiene toda la cara de americano promedio. O sea este tío si no fuese culturista estoy seguro de que estaría viviendo en una cabaña en el bosque. Partiendo leña y cocinándose su comida al lado de un río. Es increíble lo que este tío me inspira. Me inspira cara de americano puro y duro. Imposible ser más americano. Y aquí le vemos pues la verdad que es un físico increíble. Parece que ha hecho más mejoras todavía respecto al Mister Olimpia. Y hace poco subí un vídeo a YouTube que le tenemos aquí también. En el que ha mostrado el físico a tres semanas. Se le ve increíble pero claro. La cintura se ve totalmente recta. No tiene esa cintura metida sino que es totalmente recta. Pero luego el físico es una barbaridad. O sea este físico más seco y más lleno. No sé. Tengo muchas ganas de verle porque además es que este tío mide 1,90. Mide 1,90. Es un tanque. Y es muy difícil llenar tal altura con ese peso. Es muy difícil. Así que ya veremos lo que hace y cómo lo hace. Pero tengo verdadera curiosidad por verle al lado de Ramón. Ramón que le tenemos aquí subió un par de actualizaciones de espaldas y de frente. Aquí le tenemos de espaldas. Creo que de espaldas si veis Instagram puede parecer que Wesley va mejor que Dino. Yo creo que Instagram es muy tramposo porque al final Ramón tiene peores luces. El móvil está más lejos, etc. Y en los vídeos de Wesley pues también iban creo que con filtro. Pero bueno. Ramón también ha hecho muchas mejoras. Va muy seco. Creo que tiene mucha mejor estructura que Wesley. Tiene un físico mucho más estético. Mucho más bonito. Aquí tenemos otra actualización. Creo que aquí también es de frente. No sabemos cómo va con las piernas pero parece que es una barbaridad. Tengo mucha, mucha... Bueno, tengo mucho hype por verlo a estos dos en tarima. Y por verlos con Cebun también. Ha mejorado también el posing bastante Ramón este año. Que era algo que yo creo que le he panelizado un poco los últimos años. Así que ya veremos. También tenemos el caso de que Wesley tiene una simetría en la espalda. Tiene un lado más grande que el otro. Wesley de espalda tiene un lado considerablemente más grande que el otro. Así que ya veremos cómo le penaliza a eso. Son dos físicos muy diferentes. Veremos lo que piden los jueces. Veremos el tamaño comparado uno con otro. Yo creo que Ramón en el Mister Olimpia yo creo que saldrá un puntito por delante. Aquí le tenemos de frente. Yo creo que Ramón seguirá estando un puntito por delante de Wesley. Otra estructura totalmente distinta. Tiene unos brazos y unos antebrazos que no son de este planeta. No tienes ningún sentido. Pero bueno, ya veremos. Yo, mi predicción es que Ramón estará ahí en el segundo puesto. Veremos si primero. Yo creo que va a quedar segundo. Yo creo que Wesley quedará tercero. Y luego tenemos, caso aparte, ¿no? De Zebun, Chris Pompster, ¿no? El tío que inspiró a 27 millones... No, 24 millones de personas. Este tío, bueno, yo creo que es caso aparte. 6 Mister Olimpia... No, 5 Mister Olimpia. Va por el sexto. Y subió una muy pequeña actualización el otro día. Del físico. Aquí le tenemos. Yo creo que este es un físico que si sale al 100% no va a tener rival. Creo que no va a tener rival. Un físico mucho más rocoso. Más maduro. De más años entrenando. Más sentado. El músculo está mucho más duro. Se ve un... Es que se ve mucho más rocoso. Se ve mucho más duro. Mucho más lleno. Se ve increíblemente grande. Parece open. Hasta dos semanas antes del Mister Olimpia. Aquel otro día subí un vídeo incluso posando como mens. Vacilando. Yo creo que este tío va a repetir. Sinceramente, mi corazón está con él. Yo quiero que gane. Porque sí. Porque es un tío que me inspira unos valores que concuerdan mucho con lo que... Yo soy y con lo que quiero ser. No digo que Ramón y los demás no lo hagan. Pero él representa mucho lo que... Muchas formas de ver la vida que yo tengo. Y no es por la moda. Por lo que le sigo. O sea, realmente... Creo que es un tío que inspira muchos valores muy positivos para la gente. Y creo que gane. Y creo que ganará. Así que... Mi predicción está en que ese boom repetirá. En un 70% yo creo... Pero un 30% para Ramón. Yo creo que... Bueno. Un 30%. Yo le daría un 70% a Zebun. Un 20% a Ramón. Y un 10% a Wesley. Yo creo para el Mister Olimpia. Ya vosotros me decís en comentarios. Esa es mi predicción. Espero que os haya enamorado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, chavales. Chao familia.